¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en Inker y estamos aquí en esa especie de ciénagas que nos hundimos un poquito, se dio un poco por vencido nuestro héroe y nada, llegamos a un punto de guardado y ahora vamos a ver qué tal. Vale, una barca, es como una lancha de motor, esta va más rápida que la de Remus, pero claro, hay que evitar el cocodrilo, que va bastante rápido también. Supongo que tendremos que ir por ahí, pero eso es una especie de jaula, ¿no? Entramos mal, ¿eh? Vamos a tener que intentar buscar un poco la línea recta para poder entrar en la jaula, ¿vale? Pero si vamos en línea recta nos coge el cocodrilo, entonces mal, mal, que mal. Vale, a ver qué podemos hacer. Vamos a ir, nada, si es que a la mínima que se arrima. Si es que ahí no me jodas, ahí no estaba ni cerca. Vale, a ver, un poco más para la izquierda. Vamos a intentar hacer un poco el rodeo. Ahora, ahora, ahora vamos en... Uh, que se ataca. Vale, pero me ha matado. O sea, que el cocodrilo es como una jaula para el cocodrilo. Tenemos que hacer que se quede ahí atrapado. Pero claro, tenemos que pasar antes de que él se cierre las puertas. Me da a mí que esta parte va a ser... Estaré diciendo, pero si siempre dicen lo mismo. No, claro. Si es lo bonito de estos juegos, que sea complicado. Que me cueste, que me cueste. Que me quiebre la cabeza. Que esté luego tomándome un café y pensando. Me cago, ¿dónde? El puñetero cocodrilo que me reventaba. Lo bueno de un juego es que te acuerdes de él. Me cago, ¿dónde? Lo mismo que una película. Una película puede ser inmensamente mala, que al final luego con que te acuerdes de ella, aunque solo sea de lo mala que es, ya merece la pena haberla visto. A ver si podemos... Venga, ahora vamos bien. Nada, nada. Si es que es muy jodido. Están muy cerrados los troncos y te dejan muy poco paso. En cuanto lleves un poco torcida la lancha, ya no entra bien. Tienes que hacerlo, pero muy bien, muy bien. Y no podemos... Digo, si obstaculizo el paso un poco al cocodrilo. Para que no pueda... A ver, le pongo aquí esto. Entonces se queda aquí a flote. Venga. Nada, ché. Le da igual, lo mueve con nada, o sea. Lo mueve con nada. Venga, ahora vamos bien. Vamos. Si es que no, no gira tampoco. No es que gire muy bien la lancha. La madre que la... Venga, vamos. Vamos, otra más. Vamos a esperar un poquito a ver si viene. Vale. Que nos da un poquito de tiempo. Venga, vamos. Y si damos una vuelta más, a ver si cogemos carrerilla. Pero que va, que va. Nos va cogiendo el terreno. Vale. Mierda. Vale, que me he quedado ahí atascado. Pero vamos, la idea no es mala, pero no creo que sirva. A ver, vamos a esperar que se arrime un poco. Para coger un poquito... Nada. Si es que, date cuenta que no estaba ni cerca. En serio, no está ni cerca cuando me mata. A ver, venga. Vamos. Venga. Vamos a intentar otra vez. Nada, si es que no, así no se puede. Así no se puede. No, no creo que sea la manera. No es mala idea, pero no creo que sea... Es que, es que no. Si es que sea... Es que no, no entiendo. Es que ni se arrima. O sea, es que no. Digo, no podemos ir por aquí, por ningún lado, ni nada. Así es que... Estamos ahí encajonados en un trozo enano. Y claro, él tiene más velocidad de movimiento, al fin y al cabo, porque date cuenta. Él hace unos giros que la lancha no puede. A ver, vamos a hacerlo bien. Venga. Vamos. Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos que vamos bien. ¡Puta madre! Ya está, coña. Te vas por el culo, quédate ahí en tu jaula. Vale, ¿y esta? Vale. Es... Ah, vale. La lancha tiene un gancho en la parte de atrás. Pero, hostia, que mal se maneja. No se queda aquí como atascado, ¿no? No se puede girar bien. ¿Que tengo que ir marcha atrás o...? Vale, ahora, ahora, ahora. No, aún así se queda un pelín atascado. Vale. Pero supongo que esta jaula la tendremos que usar para algo. A ver. Ya estamos otra vez atascados. Cago en... Vale. Ya está. A ver, venga. Vamos, vamos. Ya está. Venga. Ahí hay otra jaula, ahí arriba. Ahí veo una estatua que tiene pinta de poder moverse. Y eso que son cadenas. Sí, unas cadenas. Bueno, esto tiene pinta de ser un templo de cocodrilo o algo. Vale. A ver, ¿qué? Con la cadena no se puede hacer nada. A ver, ¿qué podemos hacer? Ahí hay un cocodrilo. A lo mejor tenemos que encerrarle. Uh, ahí nos hemos quedado atascados. Madre, ya me mató. Dios. No... Joda. O sea, tengo que volver... Madre mía. Pues no sé si llegaré otra vez hasta donde he llegado antes. Porque este codrilo me da por saco... Eh, parece que ahora voy bien. Mierda. Si es que no. Si es que tengo que... Tengo que meterle así un poco recto y no... No me da tiempo el giro. Que no, que no. Me mata. Que eso no puede ser. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga, ahora voy bien. Ahora voy bien. Venga, recto. Giro un poquito ahí. Se atasca el cabronazo en la jaula. ¡Uy! Las putas puertas me revientan. Es que no. Es que se atasca. En cuanto vaya un poco ladeado ya no va bien. Es lo que tiene la geometría, que... O entra bien, 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 o no entra. Madre mía, es que es súper... Encima es que se arrima tanto el cabronazo. Ahí, venga, vamos a correr. Que no, no. Si es que no... No veis como... No veis como se ralentiza en cuanto entra en la jaula. Porque se va dando con los barrotes un poco por los lados. Y es que no hay manera. Venga, vamos. Venga. Vamos que ahora voy bien. Vamos, que ya le voy cogiendo un poco. Ahora sí. Bien, coño, bien. Ya le voy cogiendo un poco. A ver, la jaula esta. Que otra vez vamos a dar por saco. Espérate, si la empujo primero para sacarla. Así. Bueno, no se mueve apenas nada. Ahora. Qué cosa más rara he hecho ahí, coño. Venga, otra vez. Si es que se atasca. Yo no sé por qué lo ponen así de jodido. Venga, vamos a ver. Hemos explorado la zona de arriba. Ahí hay un cocodrilo que algo habrá que hacer con él. De momento vamos a soltar la jaula. Vamos a ver qué hay por ahí. Esa jaula de arriba no se puede coger, ¿no? No creo. Vale, está ahí el cocodrilo. No me voy a rimar mucho, por si acaso. Voy a ver si me sigue. Si me sigue. Y me lo llevo a la jaula. Venga, vamos. Vamos allá. Venga. Vamos, pasa. Qué cabrón. Se queda justo ahí. Vamos, pasa. Qué hijo de... Ha pasado por el lado de la jaula. Qué cabronazo. Ha pasado por el lado de la jaula. Hostia, hostia. Me reventó. Pues nada, chicos. Hoy no tengo paciencia para esto. Suscribíos a mi canal. Subo vídeos a diario. Mañana más y mejor. ¡Suscríbete al canal!